No vine aquí para hacer amigos Pero sabes que siempre puedes contar conmigo Dicen de mí que soy un tanto animal Pero en el fondo soy un sentimental Mi familia no son gente normal De otra época y corte moral Que resuelven sus problemas de forma natural ¿Para qué discutir si puedes pelear? Dame una sonrisa de complicidad Toda tu vida se detendrá Nada será lo mismo, nada será igual Ya sabes, feo fuerte y formal Pero en el calor de la noche apenas luce el día Siempre dispuesto para alegrarte el día Hombre de bien, a carta cabal Y como el duque feo, fuerte y formal Mi fama me precederá Hasta el infinito y más allá Y dime Dios, que escrito está Si te doy mi palabra no se romperá No vine aquí para hacer amigos Pero sabes que siempre puedes contar conmigo Dicen de mí que soy un tanto animal Pero en el fondo soy un sentimental Dame una sonrisa de complicidad Toda tu vida se detendrá Nada será lo mismo, nada será igual Ya sabes, feo fuerte y formal En el calor de la noche apenas luce el día Siempre dispuesto para alegrarte el día Hombre de bien, a carta cabal Y como el duque feo, fuerte y formal Ya sabes, feo fuerte y formal Ya sabes, veo fuerte y por mal Ya sabes, veo fuerte y por mal Ya sabes, veo fuerte y por mal